El viernes pasado nosotros estuvimos aquí con un motivo al cantante de música sacra Samuel Hernández, estuvo espectacular. En esta semana yo me estaba preguntando en casa a quien podemos llevar, pero con la unción que viene de Papá Dios, que sentamos que es bien importante, que tenga la unción. Le pregunté a mi nena a quien podemos llevar, a mi nena Alexandra de las Piedras, y me dijo Nancy López, porque ella cantaba una canción tuya cuando chiquita. Llamé a Samuel, escribí a Samuel, le metió tu número. Y yo dije, claro, Nancy López, que tiene que estar aquí con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a las casas de nuestros hermanos puertorriqueños y para mí es un privilegio poder cantar en esta noche. Nancy, ¿dónde te podemos conseguir? Bueno, estamos a través de todas las redes sociales, bajo Nancy López y en el 787-685-3023. Nancy, quiero que nos cante la canción Proceso. Proceso. Para toda nuestra buena gente en Puerto Rico, que nos hace falta con ustedes, Nancy López, Proceso. Proceso. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo se acabarán tus pruebas? ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta. ¿Será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también yo estuve ahí. Cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir. Pero nunca perdí la fe y un día llorando en mi aposento, escuché a Dios decirme que tu es un proceso. Proceso, 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 es necesario que pases por un proceso. Proceso, será probado como el oro, no es un juego. Proceso, 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 es el que uso para moldear tu carácter. Yo sé, sin este Núrguense a lo prometido, podré entregarte, ya falta poco. Sin retroceso, Puerto Rico sigue adelante. Quizás te has hecho esta pregunta. ¿Será que Dios ya no se acuerda de todo lo que Él me ha prometido que pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también yo he estado ahí Cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe y un día llorando en mi aposeto Escuché a Dios decirme que tú es un proceso, proceso Es necesario que no haces el proceso Serás probado como el oro, no es un juego Yo soy tu Dios, que te estoy pasando por el fuego